Esto fue, esto fue un cabreato, de años va a reventar Pa, 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 pa De radio libre, de posco, de tres vitivos, la última misión, corrupción Esto fue un cabreato, ha publicado que su foto ha enlazado Y cuando ha enterpeado, que nunca lo vio tan mal Esto fue un cabreato, de años va a reventar Pa, 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 pa Baila con nosotros a los locos de un final Que si es tu aciana no lo puedas contar Baila con nosotros a los locos de un final Que si es tu aciana no lo puedas contar Prima Caterina, todo va, Prima Caterina, ta, ta Prima Caterina, todo va, Prima Caterina, ta, ta Y cuando ha enterpeado, que nunca lo vio tan mal Esto fue un cabreato, de años va a reventar Pa, 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 pa Chao